Por así poder ganar un poco más de dinero para comprar comida para la casa. Recorre las calles todos los días, no hay descanso. Tiene un solo objetivo, ayudar a su madre, quien desde hace muchos años es madre soltera. Por así poder ganar un poco más de dinero para comprar comida para la casa. ¿Hace cuánto tiempo practicaba el trabajo? Hace desde que comencé la garantina. Todo para ayudar a tu mamá. Allá va en su motocicleta a vender su verdura. Y no es por vivir en extrema pobreza, es porque su madre desde pequeño le inculcó el hábito de trabajar y ganar su propio dinero. Los vecinos de la aldea Malle, a 6 kilómetros del municipio de Jesús de Otoro, ya saben que la verdura llegará a su tiempo y hasta la puerta de sus casas. A raíz de la pandemia, su madre se quedó sin trabajo, pues el dueño de la empresa hizo corte de personal. Con sus pocos ahorros, decidió emprender el negocio de la venta de verdura a domicilio. Un mes, una vez ya empezaba la pandemia, yo no tenía cómo generar ingresos, ya soy madre soltera. Y bueno, se me vino la idea de poder invertir un poco de capital que tenía. Bueno, en algo, se me ocurrió más que todo la verdura, verdad, que tenía más accesible aquí en la ciudad más cercana. Los sábados y domingos hace tres viajes al día. Vende aquí en la aldea y bueno, últimamente está yendo a una aldea muy cercana. Bueno, 250 de cada viaje, a veces me trae 700, 800 de las vidas al día. ¿No le da miedo a usted que se vaya a caer o que se vayan a saltar? Pues a principio sí, a principio sí, pero él es bien insistente y él hace poco aprendió a andar en moto. Y lo que le pongo no es mucho, por lo mismo, porque él está pequeño, no alcanza muy bien en la moto. Pero bueno, ya se me ha quitado un poco el temor porque aquí donde vivimos es una aldea bastante tranquila. Siempre le compran al niño porque ya hoy que saben que vendo, aquí en la casa me vienen a buscar y igual al niño me lo apoyan siempre que saben y que me sigan apoyando y agradecerle, verdad. Esta historia nos deja un claro mensaje, que a nuestros hijos hay que enseñarles a trabajar para que el día de mañana no dependan de lo ajeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!